El epidemiólogo Miguel Orozco afirma que la población no debe de descuidarse de la pandemia del COVID y que con las lluvias se vienen a incrementar otro tipo de enfermedades de la época. Incentivar lo que es la circulación de otros virus como la influenza, la gripe, ¿verdad? También hay otras enfermedades como la leptospirosis, las diarreas, las enfermedades dermatológicas se exacerban en esta temporada de mucha humedad, de cambios de temperatura, de frío, de contaminación de las fuentes de agua, de contaminación de los alimentos a través de las moscas que también proliferan. Hay una infestación de moscas, de cucarachas debido a que sus hábitats naturales están inundados, las ratas también vienen a convivir con nosotros en las áreas secas, contaminando los espacios en que nos desenvolvemos, en que preparamos nuestros alimentos con sus heces y contaminándonos también y contagiándonos de leptospirosis. Hay muchas maneras de evitar esto y la principal es mantenernos alertas con las medidas de higiene. Con el COVID y la gripe, la mascarilla nos va a permitir mantenernos alejados de cualquier transmisión que se pueda dar en el medio ambiente, el lavado de manos, el mantenimiento de los espacios limpios. Con las diarreas también nos va a ayudar mucho lo que es el cuidado del agua, mantener tapadas nuestras reservas de agua, clorar si es necesario, hervir si no podemos clorar, en fin. Esas medidas las conocemos bastante bien, pero lo que debemos de asegurar es que cumplamos con ellas. Orozco recordó llevar protección a la población que va a salir a las calles para no mojarse y también tener cuidado al momento de circular en las calles. Oigan, no tenemos por qué andar circulando en la calle cuando están corriendo, cuando las corrientes, las correntillas, como dicen algunos, están llevándose todo a su paso. Y más cuando uno vive en el campo, debe tener mucho cuidado de las descargas eléctricas, de las corrientes, de las quebradas, ríos y arroyuelos que se convierten en grandes corrientes con la precipitación pluvial. También en el campo consideremos que los suelos están muy saturados de agua y esto puede originar deslizamientos de tierra. Tengamos cuidado de no andar en lugares donde podamos ser atrapados por estos deslizamientos de tierra. Noticias 12, Darlen Tellez.